Algo no funciona cuando se pierden las fantasías Vuelta por los pasos que fueron cadenas Escondidos como niños en la sombra Largo es el recorrido Para los reyes de nada Escondidos de la crueldad de los hombros Espadas ácidas en las palabras Golpe en la mesa Sin valor Se habla cuando ellos quieren Se habla como ellos quieren Martínez Que en este cocupe Cuando han cumplido el plazo Esperando Y llenos de pudor primero Nuestros vacíos Y siempre preocupados por buscar el sitio Subjetivos de papel Se habla cuando ellos quieren Se habla como ellos quieren Eres una basura ¿Cómo huele esa mentira? Eres una basura ¿Qué mal huele? Al mujer o mudo Si no estás dibujadas con lágrimas La calle no está Vacía La llena el viento con sus ladridos Y basta el frío de mi piel Tiembro Cazado por detrás Como un postejo Golpe fuerte Y silencioso Se habla cuando ellos quieren Se habla como ellos quieren Eres una basura ¿Cómo huele esa mentira? Eres una basura ¿Qué mal huele? ¿Qué mal huele? Eres una basura ¿Cómo huele esa mentira? Eres una basura ¿Qué mal huele? Eres una basura ¿Cómo huele esa mentira? ¿Cómo huele esa mentira? ¿Cómo huele esa mentira? Eres una basura ¿Qué mal huele? ¿Qué mal huele? ¿Qué mal huele? ¿Qué mal huele esa mentira? Gracias.